Chicos, vamos con varias noticias del Barcelona. Vamos a ver, por ejemplo, el misterio que rodea a Coutinho en los últimos partidos del FC Barcelona, la decisión que ha tomado Griezmann y ha hecho oficial en las redes sociales, y lo último de Mbappé y de Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia, y vamos a hablar de Serginio Dest. Y es que el lateral derecho del Barcelona optará a ser el mejor futbolista estadounidense de 2020 en categoría masculina. Un reconocimiento otorgado por la US Soccer, la federación de su país, al jugador más destacado de cada temporada. Junto a la azulgrana Dest, también pugnarán por el premio 5 nominados más. Se trata de los centrocampistas Tyler Adams del Leipzig, Weston McKennie de la Juventus, y de los delanteros Jordan Morris del Seattle Saunders y Christian Pulisic del Chelsea, además de Jaycee Zardes del Columbus Crew. Así pues, este es el único defensa que opta al galardón de este año. De hecho, es la primera vez que el jugador azulgrana de 20 años es nominado para este título individual. Aunque en 2019 ya ganó el premio al mejor jugador joven estadounidense del año cuando militaba en el Ajax, al que el Barça pagó en octubre 21 millones de euros más 5 millones en variables para hacerse con sus servicios. La votación de los premios comienza este 10 de diciembre y se cierra el 16. Los ganadores se darán a conocer el viernes 18. Los votos para los premios de jugador del año de fútbol de Estados Unidos se recogen las votaciones de los respectivos entrenadores de la selección. Jugadores de la selección que han jugado al menos un partido en 2020. Miembros de la junta directiva de los futbolistas de Estados Unidos, del consejo de atletas de fútbol de Estados Unidos, entrenadores principales de la liga estadounidense de fútbol y miembros de medios de comunicación y exjugadores y administradores. Por tanto chicos, buenas noticias para el azulgrana Serginho Best. Vamos sin más tiración chicos. A ver qué está pasando con Coutinho estos últimos partidos. Las malas noticias no dejan de aparecer para el Barcelona. Equipo que entre lesiones, malos resultados y debacles en el rendimiento de sus jugadores ha sufrido esta semana dolorosas derrotas. Primero ante el Cádiz por la Liga Santander y luego contra la Juventus por la Champions League y de paso por goleada. Ya que el encuentro finalizó con un contundente 0-3. Uno de los futbolistas de la plantilla de Ronald Koeman que ha sufrido un desbalance notable en lo que venía demostrando como nivel ha sido Filipe Coutinho quien había arrancado de buena manera la temporada. Pero últimamente no ha logrado encontrarse a sí mismo. De hecho, el dato más demoledor sobre el brasileño es que en los últimos tres compromisos discutados por el club azulgrana el jugador solo ha logrado participar en 45 minutos. Esta escasa participación la tuvo frente al Cádiz el fin de semana cuando disputó el primer tiempo del compromiso y salió sustituido al inicio del segundo periodo para dar entrada a Dembélé quien terminó sufriendo su enésima lesión. Antes de eso no había sido convocado para el encuentro ante el Ferenbaros ya que Koeman había decidido darle descanso junto a Messi y de Jong. Finalmente esta semana, de cara al partido ante la Juventus, Coutinho se quedó en el banquillo de suplentes a pesar de que el técnico neerlandés dio entrada a varios de los suplentes habituales. Umtiti, Mingueza, Firpo, Brad White y hasta Ricky Puig, quien aún no tiene la plena confianza del técnico, ingresaron en la segunda mitad, mientras que el Carioca ni siquiera calentó en la banda. Más allá de la falta de minutos que Coutinho ha sufrido en los últimos enfrentamientos del FC Barcelona, preocupa de su situación que este miércoles el brasileño ni siquiera se presentó a entrenar con el equipo. Según el diario Marca, el mismo Cuadro Cule argumentó que el exjugador del Inter de Milán contaba con el visto bueno de la entidad para ausentarse de la preparación física y táctica por motivos personales. Coutinho es un futbolista que, estando a tope, puede aportar muchísimo al juego del Barcelona, ya que cuenta con características que son poco comunes en los jugadores del equipo, como una excelente pegada a larga distancia. Sin embargo, y como ya quedó demostrado en la temporada 18-19, Coutinho puede sufrir de crisis de confianza que ataquen su desenvolvimiento dentro del terreno de juego y lo hagan atravesar situaciones como las que actualmente vive. Por tanto, chicos, no se sabe bien bien el motivo por el cual solo ha jugado 45 minutos de los últimos 270 posibles. Vamos a hablar ahora, chicos, de Griezmann. Y es que ha sorprendido en redes sociales el francés. El futbolista internacional con Francia anunció este jueves que rompe su relación comercial con el gigante chino de la electrónica Huawei por su supuesta colaboración en la represión contra la minoría uigur en China. Comenta así Griezmann, Tras las fuertes sospechas según las cuales la empresa Huawei podría haber contribuido al desarrollo de una alerta uigur, a través de un programa de reconocimiento facial, anuncio que termino inmediatamente mi colaboración con esta compañía, afirmó Griezmann en su cuenta de Instagram. El delantero del fútbol de Barcelona invitó a Huawei a no contentarse en negar estas acusaciones, sino a tomar acciones concretas lo antes posible para condenar esta represión masiva y usar su influencia para contribuir al respeto de los derechos humanos en la sociedad. Griezmann y Huawei iniciaron su relación poco antes de la Copa del Mundo de 2018, finalmente ganada por la selección francesa. Y durante estos años el jugador ha participado en distintas campañas publicitarias de productos de la compañía basada en Shenzhen, tanto en Francia como a nivel internacional. En los últimos años China ha recibido crecientes críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos y otros países debido al tratamiento de su minoría iigur, musulmanes de la región autónoma occidental de Xinjiang, incluso con la construcción de campos de internamiento y reeducación. Por tanto chicos, esta es la decisión que ha tomado Griezmann respecto a Huawei. Vamos ya para acabar chicos, a hablar de Mbappé y de Leo Messi. Y es que el delantero francés del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, que marcó ante el Istanbul Basak-Segir en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 20 goles en la máxima competición continental. Mbappé firmó su vigésimo gol en la Champions en el minuto 42 de penalti en el Parque de los Príncipes. Fue el tercero de su equipo tras el doblete de Neymar, quien como Mbappé volvería a marcar en la segunda parte. Con este tanto, el atacante galo superó al argentino del Barcelona Leo Messi como el futbolista más joven en alcanzar la veintena de dianas en la Liga de Campeones. Mbappé totaliza 21 goles con 21 años y 355 días. Leo Messi alcanzó los 20 goles con 22 años y 267 días. Raúl González figura en la tercera posición, por tanto chicos, le arrebata este récord a Messi-Kylian Mbappé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!